gracias por continuar en sintonía con nosotros en este momento estás disfrutando de tu programa favorito buena noche por todo el universo canal 29 como siempre agradecemos por la sintonía hoy el último lunes del año 2022 y qué bueno saber que estamos contando como siempre con tu apoyo hoy yo dije tengo que hacer algo diferente tengo que reinventarme tengo que llevarle algo distinto al público y por supuesto la mejor forma de conquistar les es a través del arte culinario y hoy pues voy a hacer un choco jengibre de una forma muy especial para todos ustedes así que voy a utilizar un choco jengibre caloría explíqueme señores el público merece lo mejor el público merece y quiere verme te presenta me como como soy la que va a brillar soy yo no tú también señores ustedes saben que yo de cocina no sé absolutamente nada hoy contamos con la grata presencia de una joven por supuesto es muy joven que ha tenido la oportunidad de representar a la república dominicana en el plan internacional en la parte culinaria chef con una cara una alegría una carisma distinta y muy diferente la chef carolina área aplauso a la gente muchísimas bendiciones gracias de alberto un placer para mí siempre estar al lado de ti en tu escenario aquí en buenas noches pero a mí me toca brillar bendiciones para todo el que está en sintonía y estamos aquí hoy porque hoy sí hoy vamos a hacer un rico choco jengibre pero con ron con ron primera vez que escucho esa fusión pero así como bien marca vamos a hacer algo diferente para el paladar de todos ustedes así que busquen en este momento el lápiz y papel para que anote los ingredientes en la receta que también pueden encontrarla a través de tu cuenta de instagram hoy los ingredientes que vas a utilizar cuáles son facilito vamos a hacer lo siguiente tomamos una cacerola en la cual vamos a incorporar una taza de agua y vamos a llevar a hervir a hervor se dice entonces le vamos a poner algo nuevo a hervor 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 en hervor cuando la laborar no está tranquilo está tranquilo ahí agarra tu micrófono y con lo chilling relájate entonces vamos a agregar las especias aquí podemos jugar con esto podemos ponerle canela podemos ponerle anís de estrella una no más no más de ahí clavo dulce 10 clavitos dulce cuando la el agua esté en hervor entonces vamos a incorporar lo que es la leche evaporada vamos a trabajar con dos tazas de leche evaporada bueno dos tazas y un poquito más verdad que tiene la lata muy bien te pasó por gramos entonces es importante que inmediatamente agregues lo que es la leche entonces le sigues con lo que es el chocolate hoy quise variar un poquito y vamos a hacerlo con cocoa cocoa aquí tengo la cocoa de tu preferencia puede ser amarga puede ser la que tiene su toque dulce entonces ahí tiene esto tiene toque dulce o es amarga y bueno tiene su toque dulce entonces vamos a ahogar con el azúcar tenemos que tener un poquito de cuidado entonces vamos a agregar jengibre para que pique entonces yo en mi instagram chef adalberto crespo porque la vida es así uno tiene que ser variante y polifacético la vida es un balance con su luz oíste cada quien tiene su luz propia la tuya es este micrófono y darle para adelante la mía es cocinar a ti también te va bien con el micrófono tiene experiencia que de hecho estuve leyendo unos comentarios y la gente te pide tener un programa de televisión así que sería una buena idea vamos preparando el chocolate me llama algo muy siempre la atención de ti lo polifacética que eres y este justamente le vamos a dar la bienvenida al 2023 un emprendimiento que ya es el segundo año que es tu agenda si así tengo mi agenda acá la voy a mostrar es una es una agenda que realmente es muy muy chef carolina porque porque aquí puedes ver las recetas mías las que más han gustado en instagram la portada es el colate que una de los de los frases mi frase el colate y el colate de las mañana lo que no es moscada y clavo dulce que son las especias que siempre me acompañan por ejemplo aquí tenemos enero iniciamos con un sancocho si baeño pero chocolate caliente no se puede perder porque enero sigue el frío o sea estamos viviendo épocas donde el clima ha variado bastante verdad cada mes tiene una temática diferente pero también tiene lo que es las frases el hombre es la medida de todas las cosas o sea tenemos frase tenemos metas ingresos estas agendas están disponibles a través de mi instagram y también le voy a dar las gracias a la pública a la a la imprenta libertad que está en santo domingo o sea que ya mismo la puedes también recoger tanto en santo domingo como en todo el cibao y para mi gente de eeuu entonces que aprovechen la gente que venga acá para que se la lleven verdad que para iniciar como es el 2023 en la gente carolina ojo voy para eeuu a final de mes de enero muy bien mi agenda está ya para el 24 de enero estaré en eeuu y las voy a llevar conmigo para que puedan aprovechar entonces mi estadía ya y obtener sus ya saben para iniciar con el pie derecho el nuevo año carolina tiene su agenda en pantalla te cuento que estamos viendo todos los ingredientes que vamos a utilizar para este choco jengibre así que yo espero que todos ustedes ya tengan apuntes de esta de esta receta y de igual forma pueden aprovechar el momento y hacerle una fotografía a la pantalla para hacer su choco jengibre para esperar también el 2023 el chocolate aparte de que da dulzura le da el toque navideño el jengibre se toque picor que calienta los huesos ideal para este frío que está haciendo en eeuu en europa y acá en santiago hace un frío que me quedé sumamente sorprendido cuando me desmonté yo guau que por cierto me quedé esperando que iba a nevar en la república dominicana en el 23 cuando alguien dijo que el 23 en la república dominicana me quedé esperando eso le agregamos el toquecito de ron al final opcional ok el que no toma ron por un chin más bueno porque aquí le vamos a hacer un poquito más claro un chorrito para que prenda y entonces tenemos leche tenemos jengibre tenemos canela clavo dulce anís azúcar al gusto le puse su pizquita de sal porque toda sal lleva como ese toque al final le agregas un poquito más de canela en polvo yo tengo aquí jengibre también en polvo que eso es al final a la hora de servirlo y listo me gusta que tenga mucha cocoa mucho chocolate que se le siente el chocolate realmente chocolate es energético y es ideal para esta época también para que te dé energía porque el frío amema tú sabes que cuando hay frío tú quieres estar acostado pero la vida continúa y tienes que trabajar ya está listo entonces yo necesito probar eso pero desde ya sabes que como es una fusión de chocolates y que también tiene sus propios recipientes me encanta porque es polifacética como dije en el inicio que tengo el podcast si tú sabes de todo un poquito de todo un poquito que pueden visitar la gente sueliva y también en youtube y disfrutar de una amena conversación donde solamente van mujeres preguntas del millón mujeres bueno hombres tuve tú tenés hombres mi amor hombres tú supiste verdad puede tener una guarnición o solamente así y claro que sí puede tener una guarnición el pan de agua nosotros disfrutamos de un rico pan de agua el pan baguette tostado con mantequilla porque no un sándwich porque no bueno en el campo solían hervir plátanos hervido plátano tu sabes plátano un huevo y un vaso de chocolate con leche para que prenda para que esté caliente para que te duerma me maito ahí los vibres siempre el viejo lo viejo lo abuelo de uno de escena van realmente con vibres y chocolate con leche y de verdad durado muchísimo tiempo vamos a disfrutar yo te voy a dar el visto bueno a través de las redes sociales voy a dar el verdicto final vamos a brindar vamos a brindar vamos a brindar por este 2023 que viene cargado de éxito no solamente para mí sino también para ti y para todo el público desearte todo lo bueno y bonito de la vida siempre te ha admirado y te respetado gracias por lo polifacética que gracias y siempre antes reinventando la agenda para iniciar con el pie derecho 2023 pueden contactar a través de las redes sociales y por ahí adquirir la chef gracias por formar parte gracias a ti por recibirme y gracias a todo el equipo de buenas noches por esta invitación la verdad que el año 20-23 es el año de despegar el año de las expectativas de las buenas vibras y de las buenas decisiones salud para todos ustedes yo soy la chef carolina arias para mí es un placer ser parte de esta gran familia y de todo el mundo como yo siempre vivo velando vivo velando por mis compañeros voy a llevar chocolate para todos ustedes sean carlos y con por supuesto a mis productoras ahora vamos a brindar colate 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 tu café voy a probar para probar a tu salud mi amor bueno en este momento te voy a contar a uno que también le voy a dar a probar este chocolate es a una persona que quiero muchísimo y que también ha disfrutado de este 25 de diciembre a más no poder y que también forma parte de esta familia luís flores que siempre viene con un avance lo que vamos a disfrutar a través de el programa de noticias desde el universo así claro que si tú quieres chocolate también tú quieres chocolate vean tu chocolatico caliente para que prenda porque más bueno que así continuamos bendiciones